Hola, buenas noches. Vamos a darle chancecito que entren algunos más para empezar entonces con el seminario web. Les agradecemos muchísimo que estén aquí y nos alegra bastante que estén nuevamente en nuestro seminario y saludamos a aquellos que están por primera vez en nuestros seminarios web de Redpro. Les damos la bienvenida y la noche de hoy estaremos conociendo sobre los principales desafíos en los sistemas de impermeabilización y sus soluciones profesionales con la marca SICA. Les recordamos que Redpro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi Coches y Kohler Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña José Candanedo, bienvenido José, quien será el panelista encargado de brindarnos la información sobre el tema. Les recordamos que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. De igual manera, esto va a quedar grabado para subirlo en nuestros canales digitales como YouTube, que nos pueden encontrar en Coches Panamá, para que tengan la información cuando requieran verla. Empezamos entonces, José, cuando quieras. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? El día de hoy, como nos presentó nuestra amiga encargada de temas de los webinars, íbamos a hablar temas muy buenos acerca de las impermeabilizaciones. Ya que hoy en día en Panamá está lloviendo mucho y suponemos que muchas personas están teniendo problemas de filtraciones y profesionales como ustedes los llaman a atender este tipo de casos. Entonces, el día de hoy vamos a pulirnos más acerca de los diferentes productos que podemos utilizar para combatir cada patología que aparezca en las estructuras que nos toca a nosotros como contratistas brindar nuestros servicios profesionales. Para mí es un gusto poder brindarle un poco de conocimiento en los cuales ustedes pongan en prácticas para mejorar cada día. Y, bueno, como para dar inicio, vamos a dar inicio una vez aquí. Ok. Bueno, gracias por su participación. Por siempre estar ustedes pendientes a las nuevas tecnologías que nosotros brindamos en todo nuestro portafolio. Nosotros siempre hacemos capacitaciones de todo nuestro portafolio. Como estamos en temporada lluviosa, no está de menos que ustedes sepan un poco más de las tecnologías de impermeabilización que tenemos para que ustedes estén anuente a qué usar y qué no utilizar para que su impermeabilización sea más segura. Bueno, el principal objetivo del día de hoy va a ser conocer los productos que conforman los sistemas impermeables, tanto las membranas líquidas, las cuales podemos aplicar en nuestra casa, en nuestro proyecto o algún tipo de zonas industriales, los cuales se desempeñen muy bien y nuestro trabajo sea garantizado. Vamos a comenzar primero abarcando un poco acerca de por qué es importante impermeabilizar. Esto es una pregunta en general, la cual incluye mucho, ¿sí? Pero podemos resumirlo en que es muy importante impermeabilizar o protegernos de nuestras estructuras del agua, ya que el agua, la lluvia, agua salada, además, son muy, son muy, son un enemigo bastante propenso en las que están nuestras estructuras. Entonces, si no las protegemos, eso nos puede debilitar o quitar años de durabilidad a la estructura que nosotros formamos, ¿sí? Un concreto sin protección permanece expuesto a elementos que lo deterioran y también deterioran el acero. Al permitir el paso de agua en nuestra estructura, damos paso a la corrosión, la cual deteriora poco a poco el acero, haciendo que nuestra estructura vaya perdiendo su capacidad de carga. Y es por eso que nosotros a la hora de hacer algún tipo de trabajo, ya sea de trabajo que vayan a quedar expuestos o vayan a quedar sumergidos en agua, ya sea como piscinas, sea como tanques cépticos, tanques de agua, es muy importante la impermeabilización. En tantos como en techos, como en fosas, como solo mencioné, tanques de agua, piscina, los cuales llegan a tener un volumen grande de agua y pueden debilitar la, lo que es el concreto. ¿Sí? Algunas de las patologías que podemos percibir en Panamá a la hora de nosotros impermeabilizar, muchas veces son este tipo de desniveles que vemos en la losa. Muchas veces nos encontramos escenarios como los que vemos aquí en las figuras, los cuales se mantiene una humedad continua, ya que los niveles que el de la losa no están, no tienen pendientes. Esa humedad hace que nuestra estructura se llegue a rajar, le entra agua, le entra agua a las barras de hierro, las barras de hierro se van oxidando y nuestra estructura se va debilitando. Es por eso que en toda estructura es muy bueno hacer antes de impermeabilizar preparar nuestra área, ¿sí? Para evitar este tipo de problemas. Un impermeabilizante te puede solucionar por un tiempo definido la filtración, pero para darle un, para dar un, como quien dice, una solución final, lo importante ahí es nivelar el área para luego entonces colocar tu impermeabilizante y te dure mucho más. ¿Sí? Este tipo, estos tipos de, estas patologías la vemos mucho, 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 ya sea en residencias ya un poco, bastante con años, ya estructuras que llevan años, las cuales no se le da el debido mantenimiento. Y muchas veces este tipo de estructuras no podemos tratarla de una vez con un producto, porque los productos son buenos, pero no, hay veces en donde hay que seguir procedimientos para que funcionen al 100. Entonces, este tipo de estructuras cuando llegan a estar como la imagen que vemos en la parte inferior izquierda, sí se puede subsanar, pero es muy importante que antes de nosotros meternos a trabajar esa área, es verificar la estructura. Para eso debemos contemplar la asesoría de un ingeniero estructural, el cual nos va a dar su diagnóstico de cómo está la estructura, cómo podemos repararla y cómo podemos nosotros revivir esa, esa losa, columna o parapeto, el cual está en mal estado. Entonces, esta, este tipo de patologías son una de las que más vemos aquí, tanto en Panamá, se ven prácticamente en todos lados, en donde la humedad afecta la parte interna, ya sea de nuestra casa. En la parte, en la parte inferior derecha, vemos una parte, un cielo de Gitson, en donde se ha colado el agua y se ha desprendido la, la pasta de Gitson. Eso, aparte de tener filtraciones y de que gotee permanentemente cada vez que llueve en nuestra casa, eso genera un moho. Ese moho hace que a nosotros como seres humanos se nos active algunos que son alérgicos, la sinusitis y demás, y esa humedad con el tiempo va causando malestares. Y aparte de que ya tu casa no es, no es una casa confort, porque ya hay, hay olores de humedad, hay agua constante y eso hace de que la casa pierda el confort. Entonces, para evitar ese tipo de daños, es muy bueno tener en mente esto de que a la hora de nosotros hacer algún tipo de trabajo en donde vamos a, que vamos a dejar expuesto y luego vamos a impermeabilizar, darle las pendientes de vida para evitar este tipo de problemas. También podemos ver aquí otras patologías. Un momentito, ¿por qué no puedo? Un momentito. Ok. No sé por qué se ve. Otro tipo de patologías que podemos ver son en las cubiertas de zinc. En las cubiertas de zinc, nosotros cuando hacemos nuestra inspección visual, muchas veces nos topamos este tipo de escenario. traslapes mal sellados, tubos con corrosión, los cuales dan filtraciones adentro de la estructura, un 90 o 80% de corrosión en todas las hojas. Eso, eso, nosotros al hacer nuestra inspección visual, tenemos que tener contemplado de que antes de subirnos a ese, o subir a nuestro personal, ustedes como contratista o como dueño de casa, oficina, antes de subir el personal, si hay una, si es una cubierta de metal en donde tiene mucho tiempo que no se da un mantenimiento, es muy importante chequearla antes de subir personal, porque con el tiempo, el hierro y demás, todo va perdiendo la resistencia y agregarle peso todavía va a hacer que la estructura colapse. Y lo que no queremos es que haya algún tipo de altercado. Entonces, ustedes revisan toda su, 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 su estructura, su estructura de metal y ven si es apta para poder trabajarla. Se reemplaza, muy importante, reemplazar las, las hojas que, que tienen un nivel de oxidación arriba del 50%, porque esas hacen de que la lámina, la lámina no acepte lo que yo esté colocando ahí, ya sea un recubrimiento impermeable y demás. En las láminas que, que están menos del 50% oxidadas, que tienen una oxidación leve, podemos colocarle algún tipo anticorrosivo para luego entonces, colocar nuestro sistema impermeabilizante, ¿no? Muy importante, el sellado de las bajantes, el sellado de los traslapes, ahorita vamos a ver con qué lo podemos sellar y su debida, y su debida colocación. Entonces, más que nada, este tipo de patologías son las que vemos prácticamente a diario. Ustedes como contratistas o como, o como dueños de casa, o como oficinas e industrias, esto es lo que nosotros siempre persuadimos y lo que nosotros siempre vemos, cómo, cómo poder solucionarle al cliente. Entonces, lo importante de todo esto, de todo esto que vimos, tanto esta estructura como esta de acá, en la parte de concreto, aparte de las nivelaciones, de, de, de los sellados de, de fisura, de la evaluación de un ingeniero estructural, en esta parte de acá, el sello de los traslapes, de la oxidación de las hojas, luego que nosotros preparamos todo la, preparamos todo el área, es muy importante la limpieza, la limpieza, antes de colocar el sistema impermeabilizante, o el producto que vayamos a colocar, porque ese es el secreto para una buena impermeabilización, o reparación que vayamos a hacer, tanto en losa de concreto, como en teja, en techos metálicos. Aquí podemos ver un poco de, de la limpieza del sustrato. Nosotros recomendamos mucho, siempre hacemos hincapié en que la limpieza del sustrato es fundamental para que el producto se desarrolle al 100%. Aquí se le puede colocar un poco de los sustratos, que es el que se consiguen prácticamente siempre, sustrato de metal, cementicio, madera, enchape, baldosa. En la parte de metales, nosotros recomendamos que sea un lijado metálico, y limpieza con disolventes sin grasa. Es decir, si vamos a utilizar un thinner, si vamos a utilizar algún tipo de, de, de material grasoso, que deje algún tipo de grasa en el metal, tenemos que limpiar muy, muy, muy bien. Inclusive no es recomendable limpiarlo con thinner, ni con material grasoso, porque la grasa que deja, eso hace de que la adherencia del material que vayas a colocar ahí, no sea factible. Entonces, nosotros recomendamos que limpies con lijado mecánico, y limpiezas con disolventes, que no tenga grasa. Eso para dejar el metal lo más limpio posible. En los sustratos cementicios, nosotros recomendamos mucho la limpieza mecánica y aspirado. El barrido, en áreas donde, obviamente, hay empozamientos de agua, en ciertas partes, pero no un barrido completo a la superficie, porque a la hora nosotros de barrer, lo que hacemos es que alzamos el polvo, y en la parte donde estamos limpiando, quitamos el polvo, pero el polvo se traslada a otra sección. Entonces, lo recomendable, nosotros siempre recomendamos, es que se limpie la superficie antes de colocar cualquier tipo de material. En la parte de las maderas, le incluimos un lijado, la limpieza tiene que ser con un lijado mecánico, para quitar cualquier tipo de barniz, pintura, cualquier tipo de contaminación que tenga la madera, para que no afecte en lo que le vamos a colocar. Y en la parte de los hinchapes, muy importante, un lijado mecánico, tanto para quitar el sucio pegado, o para dar perfil de anclaje, porque como ustedes saben, hay materiales que son sin poros, que son difíciles, que algo se adhiera, y hay que hacerle perfil de anclaje. Entonces, los otros que son más porosos, que son como estas baldosas, que son de piedra natural, a la hora, como son muy porosas, absorben sucio. Entonces, el sucio se lo podemos quitar, bajo un lijado mecánico. Es por eso, que nosotros recomendamos, este tipo, este tipo de limpieza, con materiales mecánicos, y solamente sin grasa, para todos los sustratos. Todo esto se resume, en tres puntos, que son, remover defectos de la superficie, los huecos deben estar completamente sellados, y las manchas, deben ser removidas, con lijado mecánico. En términos generales, la superficie debe estar seca, sana y limpia. Todo polvo, material suelto, debe ser retirado completamente, de la superficie, antes de aplicar cualquier producto. Esto es una parte muy importante, que tienen que tener en cuenta, a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo, ya que, esto es la, como quien dice, esto es lo que, lo que, lo que te va a garantizar, la adherencia, de lo que vayas a colocar. Si, si no hay una buena limpieza, no se puede, no se puede garantizar, un buen sistema. Por más que sea, así que le coloquemos oro, el oro se va a levantar, porque, no hacemos una buena limpieza, de, del área donde vamos a trabajar. Algunos de los productos complementarios, para poder hacer nivelaciones, o reparaciones, en losa, nosotros recomendamos mucho, la línea Cica Monotop, la línea Cica Repair, la línea Cica Top 122. Estos tres son uno de los, de los productos, que más nosotros utilizamos, en campo, en la construcción, en el día a día, ya que se desenvuelve muy bien. Todo, todo lo que trae, dentro de esta bolsita, ya viene pre-dosificado, ya viene, listo para utilizar, si, por lo menos, el Cica Monotop 412, es un mortero de reparación estructural, que tiene muy buen desempeño, viene reforzado con fibra, viene reforzado, viene también con inhibidores de corrosión, listo para su uso, en aplicaciones de altos espesores. El espesor mínimo de este producto, es de 6 milímetros, y el máximo hasta 5 milímetros, disculpe, 5 centímetros, es decir, que tenemos un buen rango, de proporción, para nosotros poder utilizar, el producto. El Cica Repair 24, es un mortero cementoso, monocomponente, con humo de sílice, reforzado con fibra, de alta resistencia, y con reparación compensada. Y el Cica Top 122, es uno de mis favoritos, es un, es un, un mortero bicomponente, modificado con polímeros, a base de cemento porla, de fraguado rápido. Es un mortero de reparación, de altas prestaciones, para superficies verticales, y ofrece el beneficio adicional, de que viene con un inhibidor de corrupción, penetrante integrado. ¿Sí? Esta línea, estas tres que vemos aquí, son fundamentales, a la hora de nosotros, hacer cualquier tipo de nivelación, de reparación, ya que, dentro de esta bolsita, viene buena resistencia, y viene, un sinfín de ventajas, por lo menos, el Cica Repair 24, es impermeable, viene con humo de sílice, reforzado con fibra, es algo que, al hacerlo manualmente, había que hacerlo, muy estrictamente, para que nos dé la resistencia, que ellos nos dan. ¿Sí? Nos puede dar resistencia, por lo menos, el 24 nos puede dar resistencia, hasta arriba de 5.000 PSI, el 122 arriba de 6.000, y el Monotox 412, anda entre 3.500 a 6.000 PSI, o sea, son morteros que tienen, una muy buena, muy buena resistencia, y aparte, de que se desempeña muy bien, a la hora, de las reparaciones, y no quedan como, como un mortero pobre, como muchas veces, a veces cuando hacemos un topping, hacemos el topping muy pobre, y ese topping con el tiempo, va cediendo, y se vuelve muy arenoso, y así nosotros limpiemos, la superficie mil veces, como el topping es muy arenoso, siempre vamos a tener bruscas arenas, y eso no puede a nosotros afectar, a la hora de colocar nuestro impermeabilizante, así que en estos tres productos, podemos nosotros utilizar para, cualquiera de estos tres, podemos utilizar, según la necesidad, podemos utilizarlo para, para lo que es las reparaciones, en nuestras enlosas, columnas, o hacer algún tipo de nivelación, antes de impermeabilizar, si esto más que nada, es muy, 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 para el tema de, la preparación de la superficie, otros productos, que hacen, que hacen, que complementan, tu impermeabilización, son para, como para techos metálicos, y también para concreto, podemos mencionar, el para techos metálicos, el Zika Multisil 702, el Zika Multisil, viene en diferentes tamaños, es un buen producto, excelente adherencia, y puedes trabajarlo, en un sinfín, en un sinfín, de, de, de lugares, esto, es muy, muy, muy bueno, que lo utilices a la hora de que, por lo menos, tapar la parte de los tornillos, toda la tornillería, la puedes, la puedes, la puedes tapar, con Zika Multisil 702, también los traslapes, de entre hoja y hoja, de, entre lámina de zinc, y lámina de zinc, puedes también sellarlas, en las partes, donde sabes que hay, salidas, canales, tubos, este producto, te funciona muy bien, y se desempeña muy bien, aparte de eso, también acepta muy bien, lo que es el impermeabilizante, ¿sí? Así que, este producto, el Zika Multisil 702, es un producto esencial, del cual nosotros, tenemos que tener contemplado, a la hora de nosotros, preparar nuestra superficie, el Zika Flex 1A+, muy, muy, muy buen producto, es un poliuretano 100%, un sellador, tiene muy buena elasticidad, este producto, se desempeña muy bien, en canales metálicas, en lo que son, los sellos, de, de, de fisuras en concreto, te dan una muy buena, muy buena adherencia, siempre y cuando nosotros, limpiemos el área bien, ¿sí? Y también, él funciona bajo superficies húmedas, más no encharcadas, húmedas, se desempeña muy bien, es un buen producto, para lo que es, el sellado de fisuras en concreto, estos dos productos, son fundamentales, a la hora de nosotros, querer, impermeabilizar, nuestro, nuestro techo metálico, ¿sí? Y el CicaFlex 1A Plus, muy buen producto, para, para tenerlo contemplado, es una, es algo esencial, que nosotros tenemos que tener, a la hora de hacer nuestra, impermeabilización, en cubiertas de concreto, vemos el método de aplicación, del, del CicaMultiSeal, algunas de las introducciones, son que la superficie, debe estar sana, seca y limpia, como lo hemos mencionado anteriormente, libre de grasa, aceite y polvo, para evitar, la, la, la mala adherencia, el producto ya viene listo, para utilizar, ¿sí? Una vez agarras, mides bien, cortas y colocas, el corte de la cinta, con las tijeras, a la longitud deseada, luego se retira la parte de atrás, que es el papel protector, de la cinta, y lo colocamos sobre la superficie, para sellar o reparar, presionamos con la mano, hasta que quede, fijamente, firmemente fijado, ¿sí? Finalmente, alisamos con, con una cinta, o con un rodillo, algo haciéndole presión, algo haciéndole presión, o un pedazo de madera, envuelto en, 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 en algún, algún trapo, o algún, o algún trapito de algodón, para que no, no nos dañe la parte de arriba, que lo cubre de los rayos solares, para que sea más duradero. ¿sí? Y al final, luego que preparamos toda nuestra área, con Cica Multisil, podemos colocarle nuestro impermeabilizante, punto 4, como marca, el Cica Multisil, puede ser pintado, o sea que, acepta muy bien, el tema de los impermeabilizantes, que le vayamos a colocar. el método de aplicación del Cica Fletx 1A Plus, el método de aplicación es muy fácil, en la limpieza del área, siempre, como se lo mencioné, es muy buena, cuando cortamos nuestras juntas, siempre queda un polvito, ese polvito, hay que eliminarlo al 100%, cortamos nuestra boquilla en diagonal, dependiendo del ancho de nuestra junta, luego enmascaramos todas nuestras áreas, cubrimos el área con cinta, y luego colocamos el sellador, y le damos un acabado con espátula. ¿Qué pasa si yo no sello bien, o si no limpio bien el área, o si utilizo un sellador, o otro sellador que no sea, el Cica Fletx 1A Plus, con las mismas características, el poliuretano y demás, podemos tener este tipo de anomalías, como las que vemos en la figura abajo, podemos tener desmoronamiento de los sellos, agrietamiento de la losa, el desmoronamiento de los sellos, porque no limpiamos bien el área, el agrietamiento de la losa, de la reparación que se hizo en la losa, ¿por qué? Porque excedimos el límite de sellado, o de profundidad y de ancho de algún producto, y la baja recuperación elástica, cuando los niveles de elasticidad, no son tan altos, pasa como lo que vemos en la figura 3, en la baja recuperación elástica, y aplicaciones defectuosas, malas aplicaciones, como la que vemos en la figura 4, en la parte derecha, donde dice aplicaciones defectuosas, vemos ese burbujeo, es porque hicimos una mala aplicación, esto es lo que nos puede pasar, si no aplicamos muy bien, algún tipo de sellador, no solamente en el Sicaflex 1A+, sino en cualquier tipo de selladores, es muy importante la limpieza del área, porque si no, entonces el producto se va a dar ir al polvito, que bota cuando cortamos nuestra junta, o cuando cortamos nuestra fisura, y se va a desprender por completo, así que estos dos pasos de método de aplicación, de estos dos productos, son muy buenos que lo tengan en consideración, para que a la hora de preparar nuestra superficie, no tengamos sorpresas, luego que aplicamos el producto final, vamos a entrar ahora en el tema de las membranas líquidas, luego que vimos cómo podemos preparar nuestra superficie, de las patologías que habían, de algunas patologías encubiertas, desde las cubiertas que nos encontramos aquí en Panamá, o algunas patologías de las cuales vemos día a día, y no sabemos cómo atacarlas, vimos con qué producto atacarlas, vimos con qué producto sellar, y también las líneas que nos funcionan a nosotros, como las líneas Cicatop, la línea Cicareper, y las líneas Cicamonotop 412, ahora vamos al énfasis, de por qué debería elegir una membrana líquida, por qué yo debo elegir una membrana líquida, para impermeabilizar, primero porque son recubrimientos de aplicación en frío, son monolíticos, no tienen traslapes, o sea que el miedo a que se vaya a colar el agua, por algún tipo de traslape mal sellado, no lo vas a tener, a comparación de que si lo haces con una membrana prefabricada, ya sea como mantos, los mantos asfálticos son buenos, pero tienen mucho traslape, al tener mucho traslape, tienes mucho más aún posibilidades de que se te cuele el agua, estas membranas líquidas son mucho más versátiles, y se adhieren 100% al sustrato, son rápidas a aplicar, y son perfectas para los detalles, es decir, donde un área donde tienes muchos detalles, es esencial, porque te cubren por completo el área, y se adhieren muy bien a una cantidad enorme de sustratos. Aquí podemos ver, una de las principales características de las membranas líquidas, cuando tenemos muchos traslapes, el producto puede, tiene muchas más posibilidades de que se cuele el agua, al colarse el agua, se hacen pozos debajo del manto asfáltico, o de algún tipo de membrana prefabricada que coloquemos, los cuales van desprendiendo cierta parte del mismo sistema. Aquí podemos ver la colocación, la comparación de una membrana prefabricada, a una membrana líquida que no deja ningún tipo de traslapes. Estéticamente, se ve mejor la membrana líquida, es un trabajo mucho más profesional, y bastante hermético. Aquí también lo podemos ver, cuando tenemos cubiertas con muchos detalles, cuando tenemos este tipo de cubiertas, una membrana líquida, aquí nos trabaja muy bien, ya que ella se adhiere a todo tipo de sustrato, y podemos nosotros garantizar la hermeticidad de la misma. Cuando tenemos este tipo de inconvenientes en losa, cuando tenemos muchas juntas, más manobra no calificada, es igual a una falla segura. Cuando tenemos completamente un material líquido, que tenemos completamente sin juntas, y fácil de aplicar, se ve un trabajo de mayor calidad, y se ve algo más bonito, a la hora de nosotros presentárselo a los clientes. Aquí cuando hablamos de totalmente heridas al sustrato, en las membranas no adheridas, en la figura izquierda, vemos cómo, hacemos simulación de que, hay un fisuramiento, o una entrada de agua, vemos cómo las flechitas azules viajan, por abajo de la membrana, y si hay fisuras, entran directamente a la losa. Eso es lo que pasa, cuando son los sistemas no adheridos, o sea, que no están completamente adheridos al sustrato. Esto es lo que pasa, puede ser en comparación con los mantos, que es lo que más podemos, que es las aplicaciones que más vemos en Panamá, que los mantos se cuelan por abajo del agua, y se va regando todo, el agua se va filtrando, y cuando vas a ver, se ha levantado en su totalidad, y ha afectado la losa, en ciertas partes, ¿no? Entonces, al tener una membrana totalmente adherida, una membrana líquida, aquí podemos ver, en la imagen derecha, cómo las flechitas no entran por debajo, por debajo del sistema, porque el material está adherido, 100% al sustrato. Es por eso, que nosotros, a la hora de impermeabilizar, o trabajar nuestro sustrato, prepararlo, tenemos que tener una superficie apta, una superficie con una buena, no con un mortero pobre, porque cuando el impermeabilizante líquido, agarre y muerda el sustrato, él se va a adherir a lo que esté. Si está a un topping pobre, que está a punto de levantarse, la membrana líquida se va a levantar, junto con el topping pobre, porque él se tiene que agarrar, a una superficie sólida, para que su adherencia sea 100%, y no tengamos problemas de mala adherencia, o de algún tipo de filtraciones. Así que podemos ver muy bien, que los sistemas no adheridos, permiten la migración lateral del agua, y un sistema de impermeabilización, totalmente adherido, previene la migración lateral del agua. Ok, ¿cómo aplicamos nuestras membranas líquidas? Se pueden aplicar muy fáciles, son fáciles de usar, duraderas, hay un sinfín de productos, nosotros tenemos una línea de membranas líquidas, muy buenas, fáciles de aplicar, con una durabilidad muy buena también, se pueden aplicar con rodillo, brocha, o aspersor, en áreas pequeñas podemos utilizarlo, con rodillo, en las áreas grandes podemos utilizar algún tipo de aspersor, todo esto lo podemos ver en las fichas técnicas, cómo nos lo marcan, y también podemos, con brocha, en la parte de los detalles, son muy fáciles de usar. Ahorita ya entramos a la parte, de cómo nosotros tenemos, podemos darle una pequeña, de cómo se dividen, los materiales de impermeabilización, en la parte baja, tenemos lo que son los acrílicos, como pueden ver aquí en la mano derecha, está el acrílico, en la parte de abajo, no se supone que sea malo, sino que, la membrana acrílica, se utiliza mucho para el tema de casa, para temas que son, donde hay muy baja, muy baja estanqueidad de agua, o es una parte en donde, no se necesita un sistema, tan complejo, para poder brindar, años de garantía, entonces, en esta parte del acrílico, podemos ver que el Cica AcrylFast, tiene un precio mucho más barato, pero sus usos, son más que nada caseros, áreas donde, por lo menos, membranas, donde, sustrato de metal, son muy buenos, se desempeñan muy bien, en la mitad, podemos ver el híbrido, el híbrido con acrílico, que es acrílico, acrílico con poliuretano, que es el Cicalastis 560, eso es un buen material, en la persona me gusta mucho, el Cicalastis 560, tiene muy buena, muy buena adherencia, a todo tipo de sustrato, la mayoría de los impermeabilizantes, que nosotros manejamos, tienen muy buena adherencia, a todo tipo de sustrato, y en la parte top, encabezando la lista, está el poliuretano, el Cicalastis 612, con tecnología MTC, que es 100% poliuretano, así como se van, así como van subiendo, de categoría, así mismo su precio va aumentando, y cada uno tiene su enfoque en sí, o sea, eso no quita, de que yo utilice un Cicalastis 612, para una residencia, tampoco quita, de que yo utilice un Cicalastis 560, para una residencia, también se pueden utilizar, siempre y cuando, la superficie, esté bien preparada, y todos los parámetros, la pendiente y demás, todo esté bien, prácticamente bien trabajado, vamos a hablar un poco, del Cica Acryl Fast, el Cica Acryl Fast, es un impermeabilizante, elastomérico, se ha secado ultra rápido, seca en 45 minutos por cap, es una, como se lo mencioné, base de resina acrílica, flexible, de excelente resistencia, al interferismo, aquí podemos utilizar, este producto lo podemos utilizar, muy bien, muy bien, en lo que son, la parte de techos metálicos, en las tejas, es un material, que se desenvuelve, muy bien en techos metálicos, se lo recomiendo, al 100, para la durabilidad, de este producto, podemos tener una durabilidad, entre 3 a 5 años, siempre y cuando, respetemos los consumos, por metro cuadrado, según marca la ficha técnica, sus usos, aquí como se lo mencioné, para impermeabilizar cubiertas, que requieren un rápido secado, para reparaciones rápidas, e impermeabilizaciones previas, este producto, al tener su secado rápido, en 45 minutos, es una ventaja, ya que aquí en Panamá, nos llueve repentinamente, este producto, lo podemos utilizar, pintamos nuestro techo, y digamos que después, una hora llovió, no podemos, no tenemos que temer, porque el producto, ya ha curado, un 50%, o sea que la capa de arriba, ya ha curado, y eso no va a hacer, que nuestro producto, se nos lave, a comparación de otros, de que secan entre 2, 4 horas, dependiendo de la humedad, del ambiente, este producto, te seca en 45 minutos, o sea que, es una ventaja, aquí en Panamá, tener este producto, y utilizarlo, y sabemos que, cuando si llueve, no vamos a tener que, digamos que utilizamos un tanque, se nos lavó toda la cubierta, no tenemos que comprar otro tanque, porque ya, este producto seca en 45 minutos, y si llueve después de una hora, no se nos va a lavar la cubierta, ¿sí? Para techo, otro de sus usos, son como restriendo decorativo, y protector de estructuras, con láminas galvanizadas, concreto, o mortero, ¿sí? La ventaja de esto, es que seca muy rápido, como se lo he dicho anteriormente, se aplica en frío, muy fácil de aplicar, conserva su resistencia, y elasticidad, por varios años, y excelente elasticidad, y rápido secado, aquí podemos ver, los métodos de aplicación, todo esto que está aquí, esto es un extracto, de la misma ficha técnica, la cual ustedes, la pueden tener, en todo, en nuestro canal, web, de SICA, ustedes se meten ahí, y ahí están todas las fichas técnicas, actualizadas, el sistema de premialización, para, 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 para la aplicación, del SICA Acrylfaz, nos habla de, la primera mano, a un consumo, de 0.7 litros, luego, si queremos reforzarlo, es un área crítica, queremos colocar, vamos a colocar, la cicatela reforzada, en todos los bajantes, en todos, en todos los humideros, en todo, en todo, en toda la parte, donde esté, entre muro, y losa, colocamos nuestra, nuestra cicatela reforzada, eso, ¿por qué? porque, porque ahí, es un área crítica, en donde hay mucha humedad, en donde se da mucho movimiento, y necesitamos reforzar, esas áreas, entonces, se coloca la cicatela reforzada, luego, aplicamos la segunda mano, a una, a un, un consumo, de 0.5 litros, por metro cuadrado, sobre la mano anterior, para alcanzar, el espesor de película, requerido, ¿sí? Aquí, como podemos ver, vemos los consumos, para una, de permeabilización, de cinco años, su, 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 su consumo, serían de 1.0 litros, por metro cuadrado, a dos capas, sin malla, y con malla, aumentaría, a 1.3 litros, por metro cuadrado, si queremos, una, una permeabilización, de tres años, podemos hacer, una sola capa, a 0.8 litros, por metro cuadrado, como aquí en Panamá, es un clima, muy, muy agresivo, yo siempre lo recomiendo, que el sistema, que utilicen, por lo menos, en la parte para tres años, les den dos manos, para que todavía, les dure un poco más, otro producto, que me gusta mucho, a mí, es el Cicalastix 560, ya que este producto, es una membrana líquida, de permeabilización, monocomponente, es un producto, que se desenvuelve, muy bien, en ambos sustratos, en sustratos, como concreto, metal, es un producto, muy bueno, esta membrana, líquida, de permeabilización, monocomponente, contribuye, al ahorro de energía, por sus propiedades, de reflexión solar, y emisión térmica, no solamente, por ser blanco, sino que, tiene su, tiene sus certificaciones, Energy Star, las cuales, está certificado, de que ese producto, hace ese tipo de trabajo, o sea, no es algo, de que porque el producto, es blanco, ya no, ya nos ayuda, al ahorro energético, no, ya este producto, viene certificado, de que hace esa función, ¿sí? Su presentación, son de 5 balones, 19 litros, color blanco, aquí tenemos el rendimiento, y la durabilidad, y podemos, y podemos utilizarlo, en todo tipo de sustrato, ¿sí? aquí se adhiere, sobre cualquier tipo, de superficie, concreto, morteros, ladrillo, fibrocemento, madera, cerámicos, metal, en la parte de asfaltos, es muy importante, recalcar, de que siempre, se debe utilizar, algún tipo, de primer, antes de, de colocarlo, sobre asfalto, porque, ¿qué pasa? si lo colocamos, en una, ya sea, sobre un manto asfáltico, si está bien adherido, lo podemos, si el manto asfáltico, está bien adherido, lo podemos colocar, pero, usted tenemos que utilizar, un primer, ya sea, el Cicalastic Metal Primer, el cual nos va a hacer, una capa de protección, para cuando el bitumen, está encapsulado, el bitumen, el manto, comienza, a migrar, hacia la superficie, no se nos manche, el Cicalastic 560, no le salgan, puntitos negros, y no se vea, estéticamente mal, y nuestro cliente, no nos dé, algún tipo de reclamo, entonces, en la parte de asfalto, nosotros, sí, recomendamos, que se utilice, este tipo de, de primer, para poder, todavía, aumentar, su vida útil, del mismo producto, ¿sí? es un recubrimiento, reflectivo, que ayuda, al ahorro de energía, reducir los gastos, de, ya sea, como de aires acondicionados, es decir, que, que si nosotros, utilizamos anteriormente, nuestro aire, en 16, ya podemos utilizarlo, en la parte, en donde lo coloquemos, de nuestra oficina, o la casa, vamos a sentir, el, el área, un poco más fresca, o sea, que podemos tener, los aires en 22, 23, ¿sí? siempre y cuando, se, 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 se respeten los, a la hora de la aplicación, se respeten, los consumos, por metro cuadrado, aquí, como se los comenté, tiene sus certificaciones, cumple con los requerimientos, cumple con requerimientos, de reflectancia solar, inicial, de Energy Star, es algo que, no todos los productos tienen, si ustedes les ofrecen, algún tipo de producto, que diga, que hace lo mismo, usted, exijale las certificaciones, para que, usted, vea, de que de verdad, ese producto, cumple con eso, ¿sí? También cuenta, con, con los requerimientos, de, de otro tipo, de, de certificaciones, los cuales lo hace, todavía, aún más duradero, y amigable, con el medio ambiente, aquí podemos ver, un poco, de cómo sería, la durabilidad, del producto, si lo utilizamos, cómo lo vamos a utilizar, ¿sí? En la parte, de una durabilidad, de cinco años, podemos colocarle, Cicalastis 560, más un 10% de agua, le damos, el primer, a todo el área, ¿sí? En la parte de concreto, luego le damos, dos capas, de Cicalastis 560, a un consumo, de 0.5 litros, por metro cuadrado, en la parte derecha, podemos ver, que primero, hacemos el primer, que el primer, se hace, con el mismo producto, diluyéndolo, a un 10%, utilizando, un 10% del agua, o sea, que es decir, eso viene, de 19 litros, utilizamos, 1.90 litros, de agua, para poder, invertir, a nuestro, a nuestro Cicalastis 560, lo batimos bien, y lo emprendamos, en el área, luego, aplicamos, una capa, de Cicalastis 560, a una razón, de 0.50 litros, por metro cuadrado, luego, le colocamos, la tela reforzada, y otra mano, con el mismo, espesor, si, aquí tenemos, las capas, si ven, es un, no es un sistema, de imprimibilización, es bastante fácil, no es tan difícil, y esto, nos da una buena durabilidad, uno de los productos, los cuales, a mí me gusta, mucho, en lo personal, es el Cicalastis 612, el Cicalastis 612, ahorita mismo, en época de lluvia, es uno de los productos, favoritos, por los panameños, si no lo has probado, ahorita, de verdad, te digo que, personalmente, de que lo, de que lo utilices, porque, es un producto, que, wow, este producto, tú puedes, tú puedes agarrar, imprimiar, aparte de que, es 100% poliuretano, su elasticidad, su aplicación, la durabilidad que tiene, es bastante buena, a comparación, de otros, de otros productos, en la competencia, ¿sí? Este es un, un productazo, para mí, a lo personal, este producto, cuando está en época de lluvia, es lo mejor que puedes utilizar, una vez, tú, agarras y colocas, el Cicalastis 612, en la superficie, y, digamos que, después de 10 minutos, aplicado, tú agarraste, y lo colocaste, y llovió, digamos que, a los 13, 15 minutos, llovió, después que lo aplicaste, este producto, no se te va a lavar, al contrario, él va a secar, todavía más rápido, ¿por qué? Porque este producto, cumple con la tecnología MTC, la cual, es una tecnología, activada por la humedad, y cura, formando una membrana, impermeabilizante, continua, y duradera, para cubiertas expuestas, es decir, en vez de, como estamos acostumbrados, a los otros productos, de que tienen que secar, cuando el sol está en su máximo, en su máxima expresión, este producto, con el día húmedo, o lloviendo, él aún te va a secar, o sea, que es algo que, que en Panamá, es uno de los productos, más top, en impermeabilización, ahorita, lo buscan mucho, por su tecnología, ahorita, en el mercado, creo que ahorita, no hay ninguno, igualito a este, hay otros que tienen, otro tema de secado, pero no son puluretano, así que, este producto, aparte de ser, una membrana de puluretano, 100%, es monocomponente, se aplica muy fácil, y te da una muy buena durabilidad, si, si, si logran ver un poco, hemos hablado, de tres productos base, de los cuales, son, muy buenos, tanto, para residencias, como para tu edificio, como para tu oficina, o para el trabajo, que vayas a hacer, tienes tres opciones, si, las tres opciones, tienen un buen, un buen, un buen secado, por lo menos, el Cicalastis, Macry Fast, te seca en 45 minutos, el Cicalastis 560, si, te seca un poquito más, entre dos horas, dos horas y media, dependiendo de cómo esté el clima, pero, la ventaja de ese producto, es que te baja, baja la reflectividad, que tiene, hace que, tu cubierta, no absorba el calor, y tu, tu cuarto, tu, tu casa, tu oficina, sea aún más fresca, y el Cicalastis 612, tiene la, 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 la magnífica ventaja, de que te seca aproximadamente, en diez minutos, si, y no se, y no se, y no se, no se lava, no, ahora, en eso de que seca en diez minutos, no quiere decir, que apenas, lo abres el tanque, tienes diez minutos, para aplicar todo el tanque, no, una es la, es lo que tú colocas, lo que tú colocas en la superficie, se va a secar, en, en diez, diez minutos, no, y si llueve, después de diez minutos, no tienes problemas, de que se vaya a secar, de que se vaya a lavar, si, él se va a secar mediante la humedad, ya sea con sol, o con humedad, él igual va a secar, la parte superficial, en diez minutos, eso protegiendo, la otra parte de abajo, para que vaya curando, si, entonces, estos son productos, estos son productos, esenciales, los cuales, ustedes tienen que tener en mente, a la hora de impermeabilizar, ahorita, en esto de las filtraciones, de las lluvias, que tenemos en Panamá, es muy bueno saber, qué sí y qué no, si echamos un poquito, hacia atrás, en la parte, de las comparaciones, en esto, es muy diferente, cuando vamos a comprar, un material, y nos ofrecen un acrílico, y después nos ofrecen, un poliuretano, o sea, la calidad y el precio, obviamente, son bastante disparejas, por eso, a la hora de usted, de querer hacer, una impermeabilización, primero se asesora, con nosotros, y nosotros le decimos, cuál es el producto, que usted necesita, para eso, porque muchas veces, nos dicen, no, wow, está muy caro, pero ok, dónde lo vas a utilizar, qué producto, te están ofreciendo, qué producto, qué producto, estás buscando, entonces nosotros, te asesoramos, en ese tipo de, de dudas que tengas, para que tú, para el costo, que vayas a pagar, sea algo, de que te vaya a solucionar, entonces, estos tres productos, que vemos aquí, de los que hemos hablado, son productos, que se desempeñan, muy bien, tanto en cubiertas, metálicas, como cubiertas de concreto, como podemos ver, y también pudimos ver, algún tipo, de las reparaciones, de qué podemos utilizar, para hacer nivelaciones, qué podemos utilizar, para sellar, los traslapes del techo, para sellar, nuestras juntas, si vimos, por qué es bueno sellarlas, si la dejamos, si no las sellamos bien, y no limpiamos bien, ya vimos, por qué es lo que pasa, entonces, todo tiene un porqué, y es muy bueno, que la limpieza, la limpieza del sustrato, siempre la tengan, en mente, como algo fundamental, porque eso es la clave, de toda impermeabilización, así que, bueno, gracias a todos, por prestar, mucha atención, a esto, de las membranas líquidas, espero que sea, de su, de su agrado, esta presentación, esto va a quedar grabado, igual, para cuando ustedes la quieran, seguir viendo, y podemos, y ustedes puedan ver, qué productos, son complementarios, para su impermeabilización. Muchas gracias, José, bueno, en este periodo, podemos hacer, podemos responder, cualquier duda que tengan, estoy viendo que, en el, en la sección de preguntas, y respuestas, ok, están empezando a surgir algunas, el, si calastic, preguntas de sus días, si calastic, 612, aguanta, emposamiento de agua, ok, como se los mencioné, anteriormente, vamos a echar, la diapositiva, hacia atrás, creo, anteriormente, se los comenté, de que, vemos, muchas veces, emposamientos, lo mejor, para que tu, para que tu producto, para que tu producto, impermeable, se desarrolle, aún más, lo mejor, es hacer las nivelaciones, pertinentes, la preparación del área, para cuando tú vayas, a colocar tu producto, impermeable, que él hace la función, de que no se meta el agua, en el sustrato, te dure, todavía aún más, el producto, tú lo puedes colocar, y a lo mejor, te soporte, una, te soporte, una, una, una estanqueda de agua, pero, vas, 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 como quien dice, vas a tenerlo, a toda máquina, o sea, el producto siempre va a estar, emposado, y no se va a desarrollar, como es, o sea, que, es decir, que si te iba a durar, tres años, ya no te va a durar, tres años, te va a durar, en seis meses, porque lo tienes, bajo una condición, lo mejor es, agarrar, hacer las nivelaciones pertinentes, y luego entonces, colocamos nuestro Cicalastix 612, para que entonces, se desempeñe aún más, y tenga mayor durabilidad. Perfecto, gracias, eh, tenemos otra preguntita, de Gilberto por acá, que consulta, ¿qué producto puede usar, en una piscina, para impermeabilizarla? Ok, perfecto, mira, eh, para una piscina, no lo hablamos hoy, eso lo vamos a hablar, en otros webinars, para una piscina, vamos a utilizar, puedes utilizar muy bien, el Cicalastix 1K, el Cicalastix 1K, es un, es una, es un mortero cementicio, flexible, eh, que se trabaja, en dos capas, y te tiene que dar, tres milímetros de espesor, final, es un producto, que tú lo puedes aplicar, con brocha, eh, rodillo, eh, eh, con llana, y te da una flexibilidad, muy buena, nosotros siempre recomendamos en la piscina, nosotros, eh, reforzarlo, como es un área que va a tener siempre agua, que se refuerce con algún tipo de malla, cuadriculada, nosotros las tenemos, que es la Armatón 99, sí, el Cicalastix 1K, con Armatón 99, es lo que tú necesitas para, para imprimializar esa piscina. Perfecto, muchas gracias, José, tenemos otra consultica de, otro José, pregunta que, si el 1K, es el que se aplica dentro de tanques de agua. Correcto, el 1K tiene, como quien dice, es un producto que se desenvuelve muy bien, el Cicalastix 1K lo puedes utilizar en piscinas, tanques de agua, y no porque yo diga que lo puedes utilizar, no, el producto en la ficha técnica, eh, marca que es para tanques de agua, y tiene sus certificaciones para estar en contacto con agua potable, algo que es muy, que es muy importante, eh, y también, eh, la, la cantidad de, de, el, el bar de columnas que, que te aguanta de agua, también, creo que te aguanta, creo que arriba de cuatro, y también, ese producto lo puedes utilizar, en balcones, siempre y cuando vayan revestidos, es decir, tú tienes un área social, y quieres impermeabilizar todo el área social, y luego vas a poner, y vas a colocar, eh, algún tipo de, de recubrimiento, usted agarra, e impermeabilizas toda tu área social con Cicalastix 1K, y luego pones tu recubrimiento de baldosa, y eso prácticamente, es la solución final, a todo tipo de, de problemas que tengas de filtraciones. Buenísimo, ok, acá tenemos a Daniel, que nos dice, que muchas gracias por la explicación, y José de nuevo, que agradece también por la respuesta. No sé si alguien más tiene alguna consulta, aquí estamos atendiendo a las que puedan surgir, ok, Ariel, nos menciona que, excelente la capacitación, muy interesante conocer las especificaciones, en los productos SIGA, gracias a todos por participar, de verdad estamos muy contentos, porque estén acá, y seguimos esperando un poquito más, a ver si alguien más tiene alguna consulta. Igual nosotros tenemos, todos estos productos, ustedes lo pueden conseguir, en las tiendas de coches, este mes, en los frentes de góndola, tenemos el Cicalastix 612, que quiere decir, que cuando lo tenemos en frente de góndola, cuando lo tenemos en frente de góndola, tienen un descuento adicional, eso es bueno, para que ustedes lo sepan, y vayan a la tienda, y pidan ahora, que esté en descuento este mes, su Cicalastix 612, si el Cicalastix 612, se encuentra en frente de góndola, para que ustedes puedan aprovechar, ese descuento, y puedan entonces, les sea un poco más económico, también cabe recalcar, que nosotros tenemos productos nuevos, los cuales, como son las Cicas Multisip, las cintas tapagoteras, que son un producto, que como quien dice, no puede faltar en tu casa, por cualquier imprevisto, cualquier gotera que tengas, le colocas eso, y se desenvuelve muy bien, la adhesión que tiene, a los sustratos es muy buena, es un producto, que puedes agarrar y pintar, y no te va a rechazar, el impermeabilizante, así que, esos son unos de los productitos, que quería hacerle mención, para que ustedes estén anuentes. Buenísimo José, muchas gracias, y lo que mencionaste también, es muy importante, que pueden conseguir los productos, en nuestras tiendas de coches, a nivel nacional, igual pueden consultar, disponibilidad, a través del sitio, cochesicia.com, por si tienen alguna duda, de los productos, ahí pueden también, ver cuáles tenemos, disponibles, por acá tenemos, otra última consultita, sobre el webinar en sí, se incluye, certificación, y si la incluye, la certificación, les estaría llegando, a su correo electrónico, para que lo tengan en cuenta. Exacto, igual, cabe recalcar, que algún producto, que lo que ustedes, hayan visto aquí, si no sé, si no lo encuentran, en la góndola, usted le dice, al asesor de ventas, de coches, que usted está buscando, este producto, y entonces, si no está, se hace bajo un pedido especial, y se les hace llegar, a ustedes fácilmente, no, todo nuestro portafolio, está de productos, tanto como son, impermeabilizantes, morteros, anclajes epóxicos, zapagoteras, un sinfín de productos, que nosotros tenemos, son accesibles, a todos ustedes, y productos, que no estén en la tienda, se hace un pedido especial, y se nos pide, a nosotros en SICA, y se les hace llegar, a ustedes, muy fácil, no, así que eso va, en todos los productos, como es la línea, SICA serán también, que es la línea, de pegamentos, y demás, para mármol, y porcelanato, eso también, lo pueden hacer, bajo pedido especial, en coches, y se les hace llegar, muy rápido. Perfecto, muy buena observación, para entonces, pedir sus, hacer sus solicitos, de pedidos, en caso tal, de que, no se encuentren, en su momento, en la tienda, ya saben, que lo pueden hacer, y se les dejaría, facilitando el producto. Bueno, muchas gracias, José, de verdad, por acompañarnos, la noche de hoy, y le agradecemos, a todos, de parte, de Red Pro, esta línea, gracias a Novi, y Coches, que nos facilitan, este tipo de seminarios, web, para capacitaciones, recuerden, que pueden seguir, nuestras redes sociales, Coches Panamá, estaremos compartiendo, esta información, también, en nuestros canales digitales, el video, quedará grabado, para ello, ahí tenemos, una última preguntita, de Jesús, de nuevo, para una casa, con techo, de zinc, qué tipo, de impermeabilizante, se usa, ok, bueno, mira, para una casa, de zinc, puedes utilizar, el Cica Acryl Fast, el Cica Acryl Fast, viene, en dos colores, rojo, o blanco, o sea, y o puedes utilizar, también, el Cicalastis 560, que es blanco, lo puedes colocar, en todo tu techo, no, como, si, cualquier cosa, o duda que tengas, no dudes, en escribirnos, y nosotros te asesoramos, para que nos mandes fotos, del área y demás, y podamos nosotros asesorarte, en los productos, que puedas utilizar, y los compras, en las tiendas de coches, perfecto, muchas gracias, José, nuevamente, y bueno, esperamos, que les haya gustado, el seminario, nuevamente, buenas noches, y esperamos, que también, puedan participar, en los próximos, seminarios web, que tengamos, gracias, gracias a todos, gracias por su atención, y su tiempo, por su atención, y su tiempo, y su tiempo, Gracias.